Tiburcio, Domingo de Ramos, Osán en las alturas. El primero de abril será el Domingo de Ramos. Cristo entra a Jerusalén como un rey montado en un borrego. Todos lo aclaman, especialmente los niños y los jóvenes. Baten palmas y gritan, Osán en las alturas, ¡Bendito el que viene el nombre del Señor! Cristo es rey, es rey del universo. El universo entero se creó por su palabra. Haga se dijo Dios y se hizo todo. Astros, tierra y agua y aire y luz y sombra, las plantas, los animales y el hombre. Y Cristo es la palabra del Padre, la palabra que se hizo carne, la palabra que acampó entre nosotros. Nada fue hecho sino por él, sin él nada se hizo. Él es el rey, el rey universal. Los reyes de la tierra son hombres de orgullo y vanidad. Inflados de poder, mandan y tiran bombas, distribuyen ejércitos, ordenan guerras, encarcelan y condenan a muerte, son los reyes orgullo y poder. El reino de Cristo es diferente. Su reino es amor, amor en servicio, mansedumbre, modestia, humildad. Quien quiera ser del reino de Cristo, ame y sirva. La ley de Cristo es el amor. Dios es amor. Debemos ser amor. Y rendido los homenajes de rey, ya por la noche, vendido por Judas, fue prendido Jesús en el huerto, llevado a los tribunales, azotado, coronado de espinas, cargado con la cruz y muerto en ella. Domingo de Ramos, que viva Cristo Rey.